Tamaulipeto ¿Cómo están amigos? Pues bueno, estamos acá en lo que es en Tula, Tamaulipas En el, como dicen por acá, está el Centro de Quiloterapia de Tula, Tamaulipas O sea que, pues ya ahorita que las pláticas que tuvimos por aquí con la directora de esta localidad y con el alcalde Pues se da cuenta que no nada más es de Tula, es de Tula, es de Tula, altiplano Y eso bendito Dios que hay un centro de rehabilitación con caballos Este, lo que viene siendo aquí en Tula, Tamaulipas Que es el único, ¿verdad? Es el único en el antiplano tamulipeco Y pues bueno, aquí nos encontramos pues con el alcalde, ahora sí que Antonio Leja Villarreal Que bueno, pues aquí ya ha sido pues dos veces alcalde, ¿verdad? Según, dos veces ya alcalde de Tula, Tamaulipas Y pues ahora sí que también con la directora y con las muchachas que están por acá Miren, muy guapas ellas, ¿eh? Donde están atendiendo por acá lo que viene siendo también este bonito lugar Y pues bueno, acá también mi compadito que viene siendo, ¿él me dijo? Cabresteador Cabresteador, ahí lo dije bien, ¿sí? Este, bueno, ahí viene siendo también tiene esa labor importante con los niños Y pues bueno, comenzamos aquí con el alcalde para que nos platique ¿Por qué empezó este proyecto? ¿Por qué esta inquietud? Y este, ¿qué nos ofrece aquí el centro de quinoterapia? Bueno mira, gracias por venir aquí a nuestro municipio, aquí a Tula Cuando fui presidente, la primera vez quise poner el centro de quinoterapia Pero fueron dos años, fue muy cortito, éramos novatos, estábamos empezando No sabíamos cómo iba a estar la presidencia, no se pudo Ahorita en esta administración que estábamos, este, pues ya anduve Cuando andábamos en campaña, anduve aquí en la cabecera y vi muchos niños con discapacidad Y pues fue la idea de poner el centro de quinoterapia Para poder que los niños tengan un poquito más de, pues de alegría con los caballos O de rehabilitación Y se nos ocurrió, se me ocurrió cuando andamos en campaña Y dije, bueno, si logramos ganar la presidencia Vamos a estar, poner el centro de quinoterapia Y gracias a Dios se nos hizo Tenemos 31 niños, tenemos 31 niños, ahorita les van a explicar Tenemos 31 niños, ha habido más niños, más que unos vienen, otros se van Pero ahorita en la actualidad, ahorita al día, tenemos 31 niños Y ha dado muchos resultados, muchos resultados que ha dado esto Y siento que vamos avanzando Y ojalá seguimos otros tres años más adelante dándole esa terapia a los niños Que tanta falta les hace Así es, porque por ahí platicamos con la directora Y pues también viene, hay una niña que viene de Bustamante, me decía Pero qué más que nos explique ella Este, ahora sí que, pues nos diga su nombre Y que, que funcione la que tiene aquí Gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias al cable Gracias compañeras por estar aquí Bueno, este es un espacio que se abrió gracias a la, a la humanidad del, del presidente municipal Para dar rehabilitación a niños que, que tienen alguna discapacidad Actualmente tenemos 31 niños que están recibiendo las terapias En el tiempo que hemos estado transcurridos de, de la, desde que inició el señor presidente Van 45 alumnos que hemos tenido, 45 pacientes que se les ha dado algunos un espacio de descanso Otros que ya dejaron de asistir porque ya vieron mejoría Y ahorita este, actualmente tenemos 31 a los cuales se les da una terapia por, por semana de 45 minutos Este, vienen de todos los ejidos de aquí de Tula y de la cabecera municipal Y una que viene de Bustamante Este, en la actualidad tenemos más niños que vienen, recorren casi dos horas que vienen de Nahola, la tapona A recibir su terapia, cada lunes viene y hoy los acompañó Y así es lo que la tapona está bien retirada, verdad Esa es la importancia que también se le da, porque si este, ahora sí que, pues, hay que atender a los niños Y es algo, una causa bien bonita, que le digo, yo tenía mucho tiempo que había escuchado de aquí Ya, Dios sabe por qué pasan las cosas, se tenía que dar Y pues es muy importante de que, justo los niños sean atendidos Que sean atendidos y que se den cuenta por este video también Que tienen por ahí página, este, y bueno, mucha gente ya sabe de este centro de quinoterapia Pero también hay mucha gente que a lo mejor por la duda, por el miedo, por no querer hablar Pues no preguntan ni dicen nada Ustedes cuentan, me decía, por ahí con 30, entre jóvenes y niños Jóvenes y niños, el más pequeño tiene dos años y el más grande tiene 22 Ah, qué mire Con diferentes discapacidades todos Que encontramos de repente, me decía, con discapacidades de... Autismo, parálisis cerebral, microcefalia, microcefalia Síntoma de edad, retraso psicomotor, trastorno de déficit de atención Tenemos también, con problemas de alimentación, con problemas de conducta, problemas de lenguaje, de aprendizaje Bueno, pues es ahí por ahí lo que nos están platicando Ahorita nos van a platicar también de las funciones que hace cada una Y bueno, pues ahorita vamos a seguir Bueno, pues aquí, como les decíamos, ahora sí que están las jóvenes que también por ahí me platicaban Que una de ellas, pues tiene también una hija, oye, ¿es niña? Niña Niña con discapacidad Y pues, qué mejor que ella nos platique Bueno, vamos a platicar de aquí para allá Ahora sí que nos digan el nombre cada una de ustedes Y qué función es la que hacen aquí Yolanda García Larcón, soy la directora del centro de quinoterapia Y pues, estamos aquí coordinando todo el área de las terapias, de las citas De que vengan más niños, integren más niños Y buscando más niños que necesiten este tipo de terapias Seguimos con... Mi nombre es Rosa Delia Bautista Montes, soy licenciada en enfermería Yo y mis compañeras fuimos capacitadas en la ciudad de Monterrey Somos terapeutas Y nosotros somos quienes realizamos las terapias, ya sea individual Haciendo monta gemela y monta individual Ok, seguimos Así es, mi nombre es Adriana Cobos del Ángel Este trabajo también actualmente es fisioterapeuta Y también aquí, terapeuta Y nuestra, nuestra, este... Nuestro trabajo, pues es la monta Monta gemela, monta individual Ok, muchas gracias Mi nombre es Yolanda También soy terapeuta Yo tengo una hija con discapacidad Ella tiene ocho años Su discapacidad es retraso psicomotor más hipoacusia Este... Y cuando el alcalde nos mencionó de este centro que quería... Bueno, proyecto, verdad, quería poner Este... Pues fuimos los principales en... En... Pues sí, porque... Para empezar, pues no hay otro centro de quimioterapia aquí, este... Ni en Tula En Victoria está, pero es de cobro Este... Aquí en Tula, pues es gratuito Gracias al alcalde, su idea Entonces... Mi niña, pues es alumna de aquí Y hasta la fecha Yo he visto mucho avance en ella Le encanta venir Nada más está pensando en... En su día Que le toca su terapia Porque ella... Quiere venir a su terapia Le gusta subirse al caballo Y... Se pone muy, muy contenta Y le ha funcionado mucho Le sirve mucho Eh... Pues mi labor es terapeuta Y pues también les... Les damos aquí la terapia, este... En ejercicios Eh... Y pues la monta, verdad Más que nada Que es la que... La que les da a ellos su terapia Seguimos con... Mi nombre es Elida Y soy terapeuta Porque más que nada te decían Que tienen este... Su trabajo, su labor Pero más que labor También es una misión Pararon también este... No nada más están así Porque son de aquí Las eligieron Y ya ustedes van a hacer... No, no... Tienen su carrera ahí O sea, avalada Para poder llevar a cabo este... Pues esta... Cómo se llama... Esta ahorita labor Aquí es lo que viene a ser En el Centro de Quinoterapia De Tula, Tamaulipas Y alcalde... Pues ahora sí que... Ahorita platicábamos En el altiplano tamolipeco Si hay gente jamuave De Miquihuana Que... Que... Cómo se llama... Quiera venir Están las puertas abiertas Para el cuarto distrito Le digo este mensaje A los presidentes municipales Esto está abierto para todos Y los invitamos Si tienen gente Eh... Con discapacidad Y hay niños Los invitamos a que vengan aquí Acostaditos Nomás les cuesta la cura traída Pero aquí es gratis Y ojalá Y seguimos trabajando Y haciendo esta labor Para esos niños Que siempre están acostaditos En su casa Están sentados Que vengan a estar Un ratito aquí Y mi compañero que está por acá Su labor ¿Le toca? ¿Qué labor le toca a usted? Mi labor es cableta Estaba ayudada Pero también este... Fuimos a terapias A... A Monterrey También fue preparado De su capacidad No... Esto de que... ¿Qué les puede servir? ¿A qué avances han visto? Aquí lo que viene siendo Con los niños Que han venido En estos tres años Ya tres años, ¿verdad? Dos años y medio Dos años y medio Pues este... Por decir... Ahorita tenemos El niño que entró De un año y medio Sin caminar Este... Tiene seis meses Con nosotros Y ya gracias a Dios Logró caminar ¿Qué se llama? ¿Cómo aquí está el tremendo? Alejandro Alejandro Que... Se ve que es bien inquieto Él tiene... Es un angelito Que tiene síndrome de Down Pero... Que no me guste Voy a estar repitiendo Tantas... Lo que es la enfermedad Que tienen porque... Pues yo así fui... Este... ¿Cómo le diré? Nada más que... Pues a veces tienen Un detallito Que... Que pues bueno... Así llegaron al mundo Pero son unos angelitos Y que platicaba con la abuelita Que bueno... Porque son los motores La mamá... Así como la mamá De la... De la... De la... Terapeuta que está aquí también Con su hija Si no tienen el apoyo de los papás Pues qué va a pasar lo que platicamos Van a estar encerrados Los tienen encerrados Que porque están malitos No hombre, ¿cuál malitos? O sea... Me ha tocado ver niños Que cantan Aunque no se les oye bien la adicción Pero le hacen la lucha Y cantan Tienen ese ángel Quedan haciendo mandados En bicicleta y todo Y ojalá también Vemos al niño Después ahí... Que le haya servido la... Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Ahorita vamos a ver también con él Lo que hace usted ahí Con los caballos Es parte de la inclusión Es parte de la inclusión De incluir los niños Que están con una discapacidad Incluirlos a nuestra sociedad Y que sean parte de este sistema De que tengan experiencia también Estar aquí Quiero decirle aquí a todos los tultecos Que es gratuito 100% No se les cobra absolutamente nada Lo que queremos Es que esos niños Que están encerraditos Todo el día en su casa Que se vengan a divertir Un ratito aquí Todos tenemos el derecho De salirnos a divertir Tanto nosotros Que vamos de repente A una charreada A un fútbol Vamos dos horas a divertirnos Hay que darle la oportunidad A todos esos niños Con discapacidad Que vengan a divertirse Un ratito aquí Y les sirve como terapia también La mente que tiene el niño Se les abre más Así es Es algo que hay que darle A los niños Que los papás deben de entender O los abuelitos Que esto es algo muy bueno Que no nomás nosotros Que estamos bien Tenemos el derecho a divertirnos Ellos también tienen el derecho A divertirse Y los invito a todos los tultecos Que tengan un niñito Con discapacidad Aquí los esperamos Y se llama Me faltaba decir el nombre Se llama mi amigo Pegaso ¿Por qué mi amigo Pegaso? Porque van a ser como ¿Cómo se me fue el nombre? Carlit? Alex Alex Van a ser como Alex Llegan un poco timiditos O algo Y ahorita ya quiere volar Le faltan para volar Ahí al niño Y bueno Ahorita vamos a ir para acá Para que vean Para que conozcan los caballos Porque por ahí también nos van a explicar Que no usan sillas de montar Son sillines Y más artículos Que por ahí están para Hay una rampa también Para cuando lleguen Con discapacidad Que no puedan tener sillas de ruedas Para que puedan montarlos por ahí Y pues bueno Aquí están Así que el equipo de trabajo De mi amigo Pegaso Y agradeciendo al alcalde Por esa labor Que hizo para No nada más para los tultecos Si no para el altiplano Al altiplano Y estoy a la orden del pueblo Lo que yo creo es que aquí estamos Y una cosa De repente que No es Esto es Por si algún Pasó Que si no Me atendieron O que me echaron mala cara O x o y así Si vienen aquí Todos son bien recibidos Aquí Es como que todo Tamaulipas Los que quieran venir Pero pues está enfocado acá A lo mejor Sería mucho gasto Tal vez venir y todo Pero como dice él Si se ponen de acuerdo Entre alcaldes El resultado va a ser maravilloso Y si ahorita hay tres caballos A lo mejor meten después más ¿No? Sí, sí, aquí está La idea es que entre más crezca el volumen Pues más Y tienen un horario ¿De qué horas a qué horas, perdón? El horario es de 8 a 1 ¿De 8 a 1? ¿De lunes a...? De lunes a viernes A viernes, ok Pues bueno, ahorita vamos a ver los caballos Para que vean Por qué Ahora sí que Alex anda bien Al tiro Porque Pues van a ver por qué los caballos Y tienen que ser caballos mansitos Sí, esos mansitos Esos caballos ¿Los eligen o cómo? No es cualquier caballo Ah, es lo que... Hay que prepararlo No es de cualquier caballo Péscalo y súbelo ahí Para no ser las mañas del caballo Se tiene que el caballo prepararlo Darle vueltas O sea, hay que tenerlo así No nomás No es cualquier caballo Sí, no es cualquier caballo Son caballos preparados Así como... Ahora sí que las señoritas por aquí Se prepararon para poder hacer eso Mi compañero se preparó Y me imagino que usted Más que nada se preparó Al 100 para hacer algo Que no faltara nada Claro Que cuentan con caballos Con más equipo Aquí viene siendo la oficina De ellos Por allá tienen este... Ahora sí que también ¿Cómo se llama? Juguetes, artículos Que también... ¿Todo eso se usa ahí? No, todo eso se usa ahí No, todo eso se usa ahí Es material didáctico Que utilizamos para las terapias Y hay como unos cuentos ¿Para qué son? ¿También les den o algo? No les leemos porque hay varios niños Que no saben leer No saben pronunciar palabras Hay niños que no hablan Y ahí van leyendo Van aprendiendo Nosotros les vamos a... Que tienen problemas de dicción y todo Exactamente De hecho tenemos un pacientito Que entró cuando iniciamos mayor Él no hablaba Él no hablaba Tiene autismo Él no hablaba Ahorita ya pronuncia muchas palabras A lo mejor no muy claras Pero ya... Espero que no sean maldiciones El caballo Quítate dale De hecho tenemos una niña Que si es su... Esas son sus palabras Sus primeras palabras Que si fueron Pero nosotros lo vemos como... O sea... Bien porque habla Sí No dijeron nada El caballo no hablaba No Nada No queremos saber las palabras que dice Pero... Qué bueno que hablo Un aplauso para allá Y bueno pues ahora sí que acá estamos Desde Torla Tamaulipas Ahorita vamos a dar una volteada para allá De lo que viene siendo un rondín Este... Por lo que viene siendo Están los caballos Donde está el lienzo Y donde hay más artículos para allá Este... Material para los niños Y también por ahí vamos a platicar con La abuelita de Álex Que se llama... Rosario Rosario Doña Rosario Que ahorita vamos a platicar Y... La mamá de Joel La mamá de Joel Que ahorita por ahí vamos a platicar con ellos Que les apareció Aquí yo... Ya saben... Yo soy una persona que dice la transparencia La verdad Si las han tratado mal Es el momento Díganme... No es cierto... Y qué... 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 Qué mejoramiento han tenido también sus hijos Y sus nietos Pues ahorita vamos a dar la vuelta por allá Muchas gracias alcalde por invitarnos a este... Teníamos tiempo que queríamos venir Venir No se daba Y pues bueno... Aquí vamos a estar... Dándole para... Pues... Es algo que va ligado con... Con espuelas y caballos Y pues aquí... Yo creo que es... De todos los caballos que hemos visto en... En... En esta vida Eh... Pues yo creo que estos son los... Que se llevan el aplauso mayor Porque... Pues no tienen a cualquier niño Son puros angelitos que les caen arriba Y a lo mejor es al revés Este caballo tiene... Es Pegaso Tiene alas Y es al revés El caballo no tiene alas Pero los niños si tienen alas Porque son angelitos Ahorita nos vemos Dios lo bendiga mucho Y a Rebruxarganza Ya Si... Para... Para... Para meter a un caballo a dar terapia Se necesita enseñarle al caballo Lo que es... Dar vueltas sobre el ruedo Y en... Este... Dar... Eh... Tener el paso... Para caminar Porque no podemos meter un caballo Que vaya muy rápido O que vaya a trote Divertiste media hora Una hora Dos, tres horas Si es lo mismo Es la necesidad de Colombia Miren... Miren... Uy... Ahí se me cae la... Si... Si... Como va a ir... Este fue el ejercicio de... Coordinación Coordinación Este le llamamos Coordinación y Lenguaje Ya que cuando lanzamos los aros Ellos también van diciendo los colores O van diciendo frases Nos dicen el abecedario Diciéndonos... Formándonos palabras